El Caribe te trae colección Hadas Disney, con 10 tomos que te fascinarán. Busca esta semana La Llegada Mágica y el Hada Clarión. El precio de este tomo es de $175 pesos. Búscalas en las principales avenidas de Santo Domingo, Santiago y en Yumbo. Para más información, los teléfonos 809-683-8333, 809-683-8334. ¡Gracias!